Y ya se viene el mundo a cantar Que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró Acelerase mi compa porque obsesión llegó Y es un grupo contagioso lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo si este grupo es un arco Y todos acelerados todos empiecen a gritar Que aceleró, que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró, que aceleró Y ya se viene el mundo a cantar el mundo por allí Que aceleró, que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró A ver que tal canta el mundo a ver que hizo Marisa así Que aceleró, que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró Ay, 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 que aceleró Más de rabia Más de rabia Muevelo bonito pues Vos se lo compare pues Vamos a ver, vamos a ver Chish Dice mi vecinita Dice mi vecinita Que se murió Tu perrita Era la más bonita Era la más bonita La encontré aplastadita Ay que pasó Dice mi vecinita Dice mi vecinita Que se murió Tu perrita Era la más bonita Era la más bonita La encontré aplastadita Que fue lo que le pasó Tu carro la atropelló Que fue lo que le pasó Tu carro la atropelló Por andar de enamorada La encontré bien aplastada Por andar de enamorada La encontré bien aplastada Pobrecita tu perrita Era tan, tan, tan chasocita Pobrecita mi perrita Pero tan, 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 tan Y yo le decía Yo le decía Yo le decía Yo le decía Para todas las chicas que les gusta bailar apretadito Ese mi vecinita, ese mi vecinita Ese murió, tu perrita Era la más bonita, era la más bonita Y le encontré aplastadita Ese mi vecinita, ese mi vecinita Ese murió, mi perrita Era la más bonita, era la más bonita Y le encontré aplastadita ¿Qué fue lo que le pasó? Un carro no la atropelló Corran tarde enamorada, la encontré bien aplastada Corran tarde enamorada, la encontré bien aplastada Pobrecita mi perrita Era tan, tan, tan graciosita Pobrecita mi perrita Era tan, 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 tan Ella le hacía Ella le hacía Ella le hacía Ella le hacía Lo hubo le hacía Ah no, eso es eso Me confundí, papá Mueve la cintura Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Y como dices abajo, compadrito Y a levantar polvo De ser De ser Los Pino de Zapotón Se quedó tan satán Ay pero que calor Ay velo, que calor Sacudero que tiene arena Sacudero Eso, compadre Muevelo, muevelo Muevelo, compadre Muevelo, muevelo Quiebrela Pero quiebrela Pues si, es un pareja, compadre, gózala Una novia yo tengo, que me la travesa Pero no se le quita a los niños, a ofrecer a los niños, a ofrecer Cuando vamos a hacer baile, vayan al bailejar Como ella la conoce, llegar a mesitos no se empiezan No, 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 no Ella es muy cariñosa, ya carísima besa No se le quita a los niños fresa, a los niños fresa Cuando llega el mesero, y se acerca la mesa Como no hubo nada, a ver que quiere la chica fresa Quiere decir un patrón, ¿qué quiere decir un refresco? Aunque sea un refresco, un regalo sorpresa Que lo que quiero es la nena, que lo pide la princesa Esa la toca la reina, que quiere la chica fresa Como toca ese bajo, mi amigo Y como lo van a las chicas, por acá en el bosque A ver ¡Vámonos! Y si te agarro una nalga y te agarro la otra, güey No mames, güey No hay, no hay, no hay perdón Con permiso Pase adelante Pase, pase Están regalando Aló, es compadre, el Santo Domingo por ahí Compadre Chica, veo todo, compadre El señor de los cielos, me pusieron Ay, qué pistolo Asegurito, bonito, 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 bonito Pase, 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 pase Lleve, 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 lleve Barato, barato, la carne del gato Barato, barato como la carne del gato Qué bonito, niño, qué bonito, niño Que seas chicaso, que seas chicaso Y va con una chuleta, y va con una chuleta Con la chuleta chuleta ¡Eso! ¡Súbilo! ¡Ey, qué bonito! Sopa de caracol ¡Vamos! What the money, consul Chupi pa' mí Roly, roly, guanajá Wapa, wapa What the money, consul Chupi pa' mí Roly, roly, guanajá Wapa, wapa Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Con la cadera, muévela Si tú quieres bailar Sopa de caracol What the money, consul Cómo no juega mi compadre Roly, roly, guanajá Que suelo le cae al sombrero What the money, consul Dime bien Dime bien Roly, roly, guanajá Wapa, wapa Con la cintura Tique-trique, tique-trique Las caderas, las caderas Tique-trique, tique-trique La guitarra, la cintura Tique-trique, tique-trique Las caderas, las pilaras Tique-trique, tique-trique Tique-trique, 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 tique-trique Si tú quieres bailar, pues, sopa de caracol. What the matter is going to you? Rulli, rulli, guanava. What the matter is going to you? Rulli, rulli, guanava. La cintura, la cintura, take a trick, take a trick. Escalera, escalera, take a trick, take a trick. La cintura, take a trick, take a trick. Las caderas, las caderas, take a trick, take a trick. Yaaaay! Yaaaay! Que burrito! Paseado! Chau, 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 chau! Oiga, eso es rico! Seguimos! Y mas y mas! Vamos a quitarse el calor. Ay pero que calor, ay pero que calor, pero que calor, pero que calor, calor Yo no quiero agua, yo no quiero bebida, yo no quiero agua, yo quiero bebida Si tu quieres gallo, yo te doy como loma Mi amor entero de mi novia con potito, claro Si tiene razón como un par de carricidos Y cuando al bosque la traigo a trincar Ay Dios Su rena flaca se parece quebrar Mi popotito eres un amor Pero al bosque la traigo a mi popotito yo le di mi amor Mi amor entero de mi novia con potito Su rena flaca se parece quebrar Popo viejito eres un amor Pero baila que dan sabor a mi popotito yo le di mi amor Hay que bailar compadre O no Es el hermano Es el hermano Cuidado O no pues Así no va a bailar para cá Dice Uuuuui Popotito baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que viene la lluvia y no la va a mojar Popotito tú eres un peor Pero ganas que da el chavo Al Popotito yo le digo amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.